El video va a ser un programa acerca de la primera guerra mundial que se desarrolló durante los años de 1914 a 1918. En el video ahora se puede observar específicamente la guerra de trincheras, que se desarrolló durante el año de 1915 a 1917. Las trincheras durante la primera guerra mundial fue producto de la igualdad de fuerzas que llevó un estancamiento en las fuentes, el occidental y el oriental. Cabe recalcar que las trincheras son excavaciones estrechas en la tierra, con tabúes por ambos lados y alambrados que los protegían contra el avance eventual y los soldados contrarios. La guerra de trincheras fue muy dura para los soldados de ambos patos. La falta de alimentos, el frío, el rango, la plaga de ratas y viejos, entre muchos otros factores, hicieron de sus vidas miserables. La guerra se alargaba cada vez más y parecía interminable. Los soldados debieron seguir soportando las duras condiciones que vivían. Cuando llovía, la trinchera se transformaba en un mar del oro, se dificultaba el movimiento y se limaba de barro. Después del barro, la segunda maldición fue el frío. El invierno fue extremadamente duro, con temperaturas cerca de los menos 20 grados. Era casi imposible moverse en las trincheras. No se podía hacer fuego y los que vigilaban de noche sufrieron un verdadero martillo. Como resultado de estar expuestos largos periodos en un mar del frío, los hombres adquirieron el llamado piedra trinchera, azules y sin vía, propensos a subir en carne y arena. También, una multitud de ratas circulaban por las trincheras, atacando las escasas provisiones que tenían, además de los cadáveres de soldados ya muertos en la tierra. No podían dormir, ya que incluso se atrevían a meterse bajo sus gorras y se escondían comida allí. La vida en las trincheras fue debilitante en muchos aspectos, no solo en lo físico, sino también en lo mental. Era durrido y se tenía miedo a la muerte. Cada día moría gente. Los soldados estaban a menudo cara a cara con la muerte. A veces, los cadáveres se descomponían frente a las trincheras, la falta de suelo y la impotencia desmoronada. Los soldados se sentían miserables, deprimidos, agotados, sin ánimos para vivir. Muchos caerían en desordenes mentales, especialmente durante los últimos años de guerra. En el diorama se pueden observar diversas armas, con diferentes calibres. En estos años, centenares de miles de mujeres trabajaron en las industrias de guerra, en el transporte urbano, en muchas otras tareas hasta entonces reservadas a los hombres. El empleo de alambrados con espino, armas químicas, ametralladoras, rifles, tanques, certiduría del grueso cadáver, dejaba desválida a la infantería en los ataques a las uñas y a las uñas. El uso de gas venenoso en la Primera Guerra Mundial fue una importante innovación militar. Los gases utilizados iban desde el gas lacrimogeno a agentes incapacitantes como el gas mostaza y agentes letales como el coseno. Hasta la guerra química fue uno de los principales elementos de la Primera Guerra Guerra y también de la Primera Guerra Total del Sion. Alemania fue la primera vez en el uso a gran escala del gas como arma. El gas más infame y efectivo de la Primera Guerra Mundial fue en las mustas una vez en campo introducida por los animales en julio de 1917. Durante este periodo de guerra, las consecuencias por el efecto de gas durante la guerra fue en total de 85.000 bajas por gas estimadas letales y 1.176.500 bajas por gas estimadas letales. Las bajas fueron entre diversas naciones. Las consecuencias demográficas fueron de 9.27 millones de muertos, 5.5 millones de inválidos, 4.5 millones de viudas, 800.000 huérfanos. La mayor parte de las pérdidas se produjeron entre jóvenes varones, dando lugar a una relativa superpoblación femenina. También a causa de la Primera Guerra Mundial se desató una crisis europea. Escogí este tema ya que me pareció interesante la supervivencia de los soldados en las trincheras y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Espero y te haya gustado. Gracias.